Nosotros tenemos que reforzar nuestras ideas, estamos convencidos de que es el camino que queremos, a nosotros nos gustan las formas por sobre el resultado y es la forma que queremos, sí que tenemos que ahondar en algunos detalles para hacerle mayor daño al rival que en este caso va a ser mañana triniense. Nosotros tenemos muy buen ida y vuelta con Daniel Enriquez, estamos interinando por estos dos compromisos y de vuelta seguramente, a no ser de que haya alguna que otra comunicación en estas próximas horas al partido, estaremos enfocados en lo que es la división reserva. La verdad que a uno le gustaría mucho ir a la pretemporada, en eso no tenemos drama, pero como te digo, en estas horas él y seguramente la comisión directiva están abocados a planificar, plasmar todo lo que están conversando con relación al nuevo cuerpo técnico, esperemos que lo puedan hacer y nosotros darle una mano mañana jugando un buen partido por sobre todas las cosas y logrando una victoria ahí en el final del campeonato. No me hablaron pero considero de que sí, ¿por qué? Porque Daniel estuvo muy de cerca en nuestro torneo de reserva, estuvo en la gran cantidad de partidos que hemos realizado en la reserva y ha observado y constantemente está interactuando conmigo y sabe del potencial que tienen muchos chicos, así que seguramente... ¿Nombres todavía no? No, no, nombres no, pero hay muy buenos futbolistas que seguramente van a tener las chances de estar en el semestre que viene.